Se da la partida de la quinta carrera, no pica bien, Quarter Pong queda en el último lugar. Va saliendo por el centro de la pista, Cruces Boy a correr adelante. De inmediato Alphaboy presenta batalla, Iguala y Domini quedó en la punta. Alphaboy va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. Chaker mejora y pasa al segundo lugar. Cruces Boy quedó en el tercer puesto, cuarta Silver Panther. Luego lo viene haciendo Best Advice, Quarter Pong recuperándose. Van llegando así a los últimos 800 con Alphaboy en la punta. Alphaboy cuerpo y medio de ventaja, Chaker en el segundo lugar, Quarter Pong tercero. Pegadito a los palos, cuarto Cruces Boy. En el quinto lugar Antenore, luego Boliche con Best Advice. Se acercan a la recta final, apareció Alphaboy con cuerpo y medio de ventaja. Cruces Boy se cuela por dentro y pasa al segundo lugar. Tercero va quedando Chaker, cuarta abierta, Quarter Pong. En el quinto lugar, mucho más abierto Boliche. En los últimos 250, Cruces Boy por dentro, entra a dominar. Alphaboy que no se rinde por fuera. Tercera Quarter Pong. En los últimos 100, Cruces Boy una cabeza, Alphaboy que regresa. Tercera Quarter Pong. Últimos 20, Cruces Boy medio cuerpo. Segundo Alphaboy y llegaron. Tercera Quarter Pong. Cuarto Boliche, luego Chaker ante Nore. Silver Panther, Best Advice. Último remata José Cristian. Gana la quinta del programa el número 5, Cruces Boy con Paul Luna.